... Muy buenas noches y bienvenidos una semana más. Ya saben, los viernes tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal de Benalmádena. Es decir, nuestro alcalde. Buenas noches, señor alcalde. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Paco. Estoy bien. ¿Está bien? Estoy bien. Una semana intensa, de mucho trabajo, pero satisfecho de los resultados. Yo, me lo va a permitir usted el alcalde, y a lo mejor, permítame la licencia, quizás en su casa también su familia, pero cuando veo la agenda, y la agenda me refiero a la cantidad de actividades que usted tiene que acudir, la gestión del ayuntamiento. Hombre, uno ya lleva unos veintitantos años cubriendo información municipal, tiene una leve idea de en qué consiste esto. No cómo hacerlo, pero sí los que están haciéndolo. La verdad es que no tiene la sensación de que es como una especie de película sin fin. A veces, pregunto. Pues si tú la tienes, imagínate yo. No, no, le pregunto a usted. Yo el fin de semana puedo parar, algunas veces. Yo paro el fin de semana. Usted lo dudo. Yo ni lo pienso, ni lo pienso. Yo miro la agenda el día antes y voy conforme viendo las cosas, y por la noche preparo los temas en la cama y los medito con la almohada. Al día siguiente voy y acudo tomando nota de las cosas que me van contando los vecinos, intentando solucionar asuntos, y entre cita y cita, dando instrucciones a mi equipo y a mis concejales. Y así es un día, y otro, y otro, y otro. Pero reconozco que me divierto. Me lo paso muy bien, dentro de la responsabilidad. Siempre insisto en eso, porque el día que deje de pasármelo bien, no tendrá sentido. Siempre voy buscando la parte positiva en todo esto. Entonces, bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad que yo tengo de poder solucionar los problemas de tus vecinos y vecinas. Entonces, yo no tengo una queja al respecto. Es verdad que son muchas horas, que la agenda es muy intensa, pero no me quejo. Pero, alcalde, yo, perdona que como el anuncio del seguro me va a permitir usted, de forma tan coloquial, insisto, yo llegué el viernes, y salvo que el fin de semana hay algo que de la empresa se estime que tenga que estar, pues digo, hasta el lunes y carpetazo. Pero usted, cuando dice, ¿hasta aquí hemos llegado? Bueno, es que no puedo decir eso. La legislatura son cuatro años, Benalmádena es una de las 50 ciudades más importantes de este país, tenemos 70.000 habitantes, y entiendo que soy la figura visible, como te ha dicho, la primera autoridad, el alcalde, o el máximo responsable, como la gente lo quiera ver, y tengo que estar ahí. Eso es como el que regenta una gran empresa. No me imagino a Florentino, el presidente del Real Madrid, descansando los domingos, ¿no? Al contrario, tener que ir al palco del Bernabéu y ver los partidos y trabajar toda la semana. Quien dirige una gran organización no puede desconectar. Cuando va por la calle, ¿la gente qué le dice, alcalde? De todo. ¿Sí? Bueno, cosas buenas, cosas malas. Las malas, ¿en qué tono? No, bueno, hasta ahora es verdad que la gente es bastante respetuosa, ¿no? Y, bueno, el hecho de ir sin escolta por la calle facilita que la gente se te acerque. Eso me lo dijo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, y la gente le encanta, ¿no? Acercarse y poder preguntarte, y yo no me importa pararme y responder, ¿no? Entonces, a veces hay crítica, e intento argumentar por qué ocurren las cosas de una determinada manera, y a veces también hay halagos, ¿no? Y, oye, esto está muy bien, me alegro de ser tan cercano, me alegro de cómo estoy haciendo las cosas, tal. Bueno, pues todo hay que tomárselo como viene, todo en su justa medida. Hay momentos para aceptar los halagos y momentos para aceptar las críticas. Y ya han pasado los 100 días y, bueno, ya hemos hecho un balance, hablamos, un balance, bueno, el balance la verdad es que es el día a día, pero ya parece ser que por fin el portal de transparencia está funcionando. Es cierto, ya esta semana lo hemos puesto en funcionamiento y si hemos tardado un poquito más ha sido porque nuestro ayuntamiento necesita de una modernización, una modernización que a la vez requiere de una inversión económica, una inversión económica que hoy por hoy no podemos realizar, y es que nuestro ayuntamiento está trabajando con los protocolos del siglo pasado. Yo me parece que somos de los pocos ayuntamientos ya de la Costa del Sol o de la provincia donde los decretos, donde los portafirmas todavía vienen en papel, cuando en muchos ayuntamientos ya se trabaja de forma digital o electrónica, no tenemos carpeta ciudadana, el registro de entrada no se suele escanear los documentos, con lo cual volcar datos a un portal de transparencia cuando esos datos tienen que estar digitalizados es un esfuerzo doble y ha habido que adecuar muchas de las secciones del ayuntamiento para que se puedan volcar esos datos. Entonces es el tiempo que hemos necesitado para poner en marcha ese portal de transparencia. Pero ahora que está en marcha, yo te digo, la gente puede desde visualizar mi agenda hasta ver el salario de todos los concejales, el mío propio, hasta nuestra declaración de bienes, puede ver los plenos en vídeo, que eso es una cosa que... Tengo que decir mea culpa, porque le voy a explicar por qué mea culpa, que no sabía que se subían los plenos. Yo no lo sabía, ¿será que uno va tan loco? Bueno, a ver, tengo que agradecer a la televisión, a Digital Costa del Sol Televisión, que grabéis todos los plenos y es verdad que se han emitido siempre en abierto en vuestro canal de televisión. Pero ahí se cuelga y cada cual... Pero se sube al portal de transparencia y se pone justo al lado del acta y la gente puede ver el pleno cuando quiera, en directo, para ver lo que pasó. Sí, que lo que había escrito, a ver esto cómo fue, cómo se desarrolló el debate, tal cual. Eso es un símbolo de transparencia. Tenemos también todas las actas de la Junta de Gobierno, actas de comisiones, todas las disposiciones normativas, ordenanzas, contratos. No cumplimos ahora mismo todos los ítems de transparencia internacional, todos los ítems, pero sí hemos avanzado bastante y hoy por hoy cumplimos más de lo que se nos exige como ayuntamiento. Entonces, me encuentro, me veo muy satisfecho con todo el equipo de personas que ha trabajado para poner en marcha este portal de transparencia y sobre todo porque hay un antes y un después en la gestión de este ayuntamiento desde mayo hasta ahora. Alcalde, cuando dice que no cumple todos los ítems, termino que yo desconocía y que desconozco, ¿a qué se refiere? ¿Qué más se podía aportar? Bueno, hay ayuntamientos donde ya están, incluso las facturas que se van pagando, aparecen ya directamente en el portal de transparencia. Nosotros necesitamos todavía modernizar... Sí, que sí se da intención de hacerlo. No, no, sí, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir dando pasos en la transparencia y bueno, se trata de recuperar la confianza de los ciudadanos y sobre todo porque cuando uno no tiene nada que esconder, la transparencia y demás ayuda a evitar la corrupción. Yo no tengo problema en que mi vecino vea las subvenciones que se han dado, a quién se le ha dado, los contratos que se han hecho... Y porque se le han dado. Y porque se le ha dado, efectivamente. Yo creo que eso es recuperar la confianza de los ciudadanos, sí. Y estoy muy satisfecho, vuelvo a insistir, ¿eh? Porque es que hace solo tres meses, hace cuatro meses yo estaba en la oposición y para pedir un documento tenía que hacer una instancia, aprobar una oposición, recorrer un medio ayuntamiento y aún así tardaba semanas en recibir ese documento. Hoy por hoy muchas de esas cosas están disponibles para los vecinos a un solo clic, con lo cual yo creo que hemos avanzado bastante, muchísimo diría yo. Lo que pasa es que al alcalde quizás, sugiero, no sé yo, porque sabemos que las nuevas tecnologías, bueno, están al alcance de una gran mayoría, pero todavía hay una pequeña parte de la población que quizás le cueste o no sepa, que quizás promocionan un poco eso, quizás también vendría bien. Pregunto, ¿no? Sí, hombre, bueno, vamos a ver, que no tenga acceso al portal de transparencia porque no sepa manejar un ordenador, que se venga a alcaldía, que si tiene alguna duda sobre algo, se lo enseñamos. De hecho, puede ir al registro de entrada y pedir información sobre cualquier expediente que lo puede ver. Lo que no puedo montar es un tablón de anuncios para reflejar toda, un tablón de anuncios material, ¿no?, puesto allí en el Ayuntamiento para reflejar toda la actividad porque es que no cabría. Tantos documentos y tantas disposiciones sería imposible, ¿no? Lo importante, que se ha puesto en marcha y que, bueno, y se van a ir incorporando detalles que ahora mismo, pues, tampoco quizás entienden ustedes que lo han aportado todo, pero quizás venga un vecino, oiga, ¿y esto por qué? Bueno, es que la transparencia no tiene límite. Por eso le quiero decir, la transparencia no tiene límite. Alcalde, algo menos amable, pero que, bueno, la verdad es que Benalmadena tiene un carácter solidario, eso da igual que gobierne, quién gobierne. Eso es incuestionable. Eso es algo que va en el ADN de esta ciudad y que yo en estos 15 años que llevo trabajando aquí lo he podido comprobar. El tema de los refugiados sirios que se están ustedes reuniendo con organizaciones que se encargan de ese tema. ¿Eso le va a costar mucho al ayuntamiento, a los vecinos de Benalmadena? Bueno, vamos a... Dirías, qué malo eres, cuando no había que mirarlo, no, pero eso está levantando cierta polémica también en muchos sectores. Bueno, es cierto que hay vecinos y vecinas que están pasando dificultades para llegar al final de mes. Claro, por eso es, el agravio. Y no se explican cómo ellos que tienen dificultades no reciben las ayudas que van a recibir una serie de familias que vamos a acoger. Vamos a ver, yo en esto siempre digo lo mismo. Como ayudar a nuestros vecinos no es excluyente de ayudar a personas que vienen para intentar salvar su vida. No estamos hablando de personas que vienen en busca de un trabajo, estamos hablando de familias que huyen de un país que está siendo bombardeado constantemente, donde su vida ya corre riego y donde vienen buscando, pues, salvar, sacar a su familia, salvar... Entiendo que además de forma temporal, porque a nadie le gusta estar fuera de su casa, además vienen con una asignación económica y vienen bajo el estatus de refugiados, con permisos de residencia temporales de seis meses o un año. Nosotros lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Belal Madena es servir como instrumento, como herramienta para crear un inventario, un inventario social, solidario, que además tengo que reconocer que mis vecinos y vecinas son muy solidarios y que están aportando desde alimentos, desde medios económicos. Tengo una vecina que ha aportado incluso un piso para arrendamiento, incluso quiero agradecer a la Peña de la Cruz de Belal Madena Pueblo, que han recaudado trescientos y pico de euros vendiendo roscos para ayudar a estas familias, porque no podemos olvidar que nosotros, la población española, después de la guerra civil, sufrimos prácticamente lo mismo. Hubo cuatrocientas mil familias españolas que tuvieron que salir y emigrar a Francia, a Chile, a México, en fin, porque es que era una guerra y, bueno, familias que temían por su vida tuvieron que salir. Lo que quiero decir con esto, nosotros lo que hemos hecho esta semana ha sido una reunión donde ha estado Cáritas, Cruz Roja, colectivos sociales, vecinos y vecinas comprometidos, políticos, todos los partidos políticos, fuerzas políticas del Pleno y estamos creando ese inventario y lo vamos a poner a disposición de la Comisión de Ayuda al Refugiado, para que ellos gestionen, como mejor vean, todos los activos que de Belal Madena podemos poner a su disposición. Entonces, alcalde, permítame que incida en eso, que no tema ningún ciano de Belal Madena, que esté en asunto social o que tal, que no le van a... te digo porque ese comentario sale... Permíteme que sea incluso... yo creo que puedo aprovechar este tono coloquial que tenemos usted y yo, bueno, pues que en esos detalles que quizás pasen desapercibidos, pero que mucha gente, oye, pues eso a mí como que... a ver, como... Vamos a ver, está hablando de que el problema de estas familias es que si se quedan en... Bien, pero que le quiero decir que eso no va a quitar a nadie. No, 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 para nada. Es más, nosotros ahora mismo, lo que hablamos el otro día es que posiblemente hasta primeros de año no sabremos el número de familias que vendrán a España, porque además están concentrándose todas en Alemania y hay que estudiar cada caso concreto, darles estatus de refugiado, otras familias se concentran en Grecia, creo que en Hungría también hay grandes aglomeraciones y cuando se repartan, cuando se establezcan esas cuotas, nosotros menos más de nada pediremos que vengan aquí algunas familias y que estén aquí temporalmente, y bueno yo creo que familias con niños, yo creo que no podemos cuestionarnos, más de hecho de hecho, cuando llega el verano hay muchas familias que acogen a refugiados, bueno a niños saharau, así que hay gente que, porque claro, el que no lo ha hecho nunca le puede venir eso un poco extraño, pero bueno por justicia social, estamos en el siglo XXI si no nos ayudamos entre nosotros y lo que usted decía, no tenemos que acordar, ya que hace solo unos cuantos de años después de la guerra civil, estábamos nosotros así ha mencionado usted a la peña de la cruz yo lo tenía aquí apuntado porque quería hablar de ellos y no es que vayamos a hablar de las ferias, no, no, no pero efectivamente el pasado viernes y además el ambiente tan bonito que generan cada vez que hacen algo, es increíble cada vez que montan y yo, claro ya estoy muy con ustedes, permítanme que lo diga pero conozco a la gran mayoría de los miembros de la peña de la cruz y la verdad es que gente como ella o colectivos como ellos quizás, alcalde son gente que tiene un corazón inmenso y aparte que le dan identidad a un pueblo ellos, su función es mantener las tradiciones hacer pueblo pero cuando los ves que una tarde entera se implican y se complican porque no tendrían necesidad de hacerlo pero se vienen y montan su puesto allí para vender buñuelos para vender bizcochos y todo lo que recaudan lo dan a corazón abierto a estas familias pues la verdad que que solo tengo palabras de elogio y de agradecimiento y tanto José, su presidente como Pepi como toda su junta directiva y todas las personas que forman parte de la peña pues la verdad que que hacen una labor yo no sé si ellos son conscientes pero una labor encomiable y en este caso bueno, con lo que refiero a José pero es que están siempre ahí pero es que siempre siempre están ahí hace poco era también recogían para las familias del comedor social anteriormente para familias con problemas ellos siempre están comprometidos con el pueblo y además no sé si usted coincide conmigo alcalde que son gente bueno, fantástica sencilla y con esa sencillez y cercanía de la gente de pueblo hombre, totalmente arrímate pa' acá arrímate pa' acá hombre eso es lo bueno de Veralmadena que tenemos nuestro pueblo con gente de pueblo como bien dice y tenemos nuestra Veralmadena Costa y nuestra Arroyo de la Miel que son ciudades más cosmopolitas con gente que viene y va pero que que bueno que que tenemos esa idiosincracia y esa que usted como bueno lugareño que es de aquí sí una redundancia que bueno la gente cuando digo gente no es una forma de hablar que nada despectivo por favor que bueno que los conocería de toda la vida ¿no? Bueno, yo soy arroyero yo conozco más arroyo ahora vivo en Veralmadena Puebla es verdad ahora mis hijos son torruscos ¿no? torruscos ¿no? pero que siempre me imagino que ha conocido ese colectivo que ha participado con ellos la romería bueno las distintas cosas que hacen bueno ahora estoy participando más es verdad que yo tú sabes que es muy buen ambiente más rockero ¿no? más rockero más rockero yo siempre he tocado en bandas de música aquí en Veralmadena y por la provincia de Málaga sí que usted también ha sido joven claro también ha sido joven efectivamente y a usted le dio por tocar la guitarra y cantar cada uno le da por lo que le da nos pegamos una de cada otra vez en esta conversación o esa pseudo entrevista como usted la quiera llamar en cualquier caso es hablar con usted y poder transmitir a los vecinos pues las cosas que se están haciendo y algunas veces las que se van a poder hacer esta semana bueno pues se ha reunido usted con la presidenta de Mancomunidad de Municipios correcto Margarita del SID que aparte de ocupar ese cargo bueno pues también es un peso pesado en el Partido Popular a nivel provincial y bueno pues hace unas fechas estuvo el día vendodo el número uno en este caso el PP y ahora Margarita del SID ¿cómo transcurrió la reunión? ¿se habló solo de Mancomunidad? ¿se hablaron de más cosas? la obligación de preguntar y usted la prudencia de contestar bueno la reunió bajo el prisma de la lealtad institucional yo cuando me reúno con el presidente de la diputación o la presidenta de Mancomunidad me olvido de qué signo político son son mi diputación y mi Mancomunidad y entonces pues bueno trato de arrimar el hombro en lo que les pueda ayudar igualmente les exijo pues las necesidades que tenemos las reivindicaciones que tenemos desde Belalmadena entonces pues bueno sobre la mesa pusimos muchos asuntos que vamos a trabajar durante los próximos meses como el balizamiento de las playas como el nuevo plan de playas asuntos relacionados con medio ambiente asuntos relacionados con la recogida de residuos sólidos urbanos en fin todo lo que Mancomunidad le compete y que pueda ayudar a nuestro municipio nosotros desde el compromiso de ser leales institucionalmente hablando le hemos pedido todo lo que podemos y más para esta legislatura porque nuestra prioridad ahora mismo es planificar el trabajo que vamos a realizar durante los próximos cuatro años y le he dicho a mis concejales que de que a diciembre que es el tiempo que tenemos para planificar y que después no hay excusa después ya hay que volcarse con la gestión y poner en marcha todos los proyectos que estamos trabajando ahora entonces me imagino alcalde que el tema del mar el agua especial tratamiento la calidad de las aguas es fundamental somos un municipio turístico y somos un municipio donde nuestra mayor fuente de ingresos de riqueza son las playas y tenemos que tenerlas como una perla y en ese sentido tenemos que controlar los vertidos y todo lo que provoca esas natas que tan mala imagen da a la playa pero en eso hablaba también con la presidenta de Mancomunidad le exigía o le pedía que el barco quitanata se estuviera el año que viene por parte de Mancomunidad en nuestras playas y ahí igualmente me decía que el tema de los vertidos incontrolados que no es un problema solo de Veralmádena que es de toda la Costa del Sol más o las corrientes claro efectivamente y que nosotros podemos tener depurar perfectamente pero si Mijas o Fongirola no lo hace bien tendremos el problema aquí por eso lo de la Mancomunidad por eso es tan importante que todos los municipios que estamos en la Costa del Sol trabajemos conjuntamente en avanzar en ese saneamiento integral y en controlar esos vertidos ¿Del equipo de gobierno de ustedes quién es el que está allí en Mancomunidad? Tenemos dentro del pleno tenemos a cuatro concejales del equipo de gobierno hay dos que son Joaquín Villazón y Javier Marín son los concejales que de hecho esta mañana han tenido una reunión para tratar asuntos de medio ambiente entonces pues bueno suministro de agua también ellos efectivamente con formación tiene muchas competencias ¿y algún tema que haya conseguido arrancarle algún compromiso ya? en principio buenas palabras bueno hemos establecido las líneas de comunicación necesarias para cada tema en concreto parece ser que durante la próxima semana ya vamos a entrar de hecho en varios asuntos ya de importancia pero fue una reunión de hora y media donde se establecen las bases del diálogo y la línea de comunicación y poco más ¿no? y ella expone sus reivindicaciones nosotros las nuestras y ahí hemos quedado ¿y qué le reivindica Mancomunidad a Benalmadena? que paguemos la deuda que tiene Benalmadena con Mancomunidad que tiene una deuda ¿pero esa deuda que es de ahora o de...? bueno las mancomunidades se sostienen porque todos los ayuntamientos aportan ¿no? van aportando y es cierto que Benalmadena durante los últimos años dejó de pagar a Mancomunidad entonces se generó una deuda que reconozco que el Partido Popular intentó arreglar durante esta última legislatura y estableció un plan de pagos y bueno yo voy a intentar refinanciar esa deuda ¿por qué? necesita hacer cosas en Benalmadena entonces existe la voluntad de saldar esa deuda pero necesita un margen para poder es decir que la misma paciencia que tuvieron con otros gobiernos que la tengan con usted hombre por supuesto por supuesto sobre todo porque la situación económica del ayuntamiento es penosa y situación económica y tenemos que sacar esa liquidez necesaria para poder mantener los servicios ¿no? es decir que la palabra usted encaje de bolillo es como que siempre utiliza la misma porque además que así a diario prácticamente el pan no hecho de cada día pero bueno en ese sentido a lo mejor la semana que viene te puedo adelantar una buena noticia pero vamos a esperar a la semana que viene pero también porque vamos estamos aquí siempre con mucha cara de pena cuando hablamos de dinero líquido pero que lo que se ve una cosa cierta es que los temas básicos están garantizados en el ayuntamiento es que tampoco aquí vayamos a asustar al personal sin ninguna ansiedad además en el presupuesto existe un principio de prudencia los ingresos van a contribuir a pagar esos gastos ¿no? y eso nadie puede tener duda de ello pero si es verdad que a veces queremos masticar más de lo que podemos y a veces pues se van generando deudas y de hecho en los últimos años cuando hemos llegado ahora no hemos encontrado casi 26 millones de euros en facturas sin pagar ¿no? eso es una deuda que a partir del plan 26 millones a partir del plan de pago a proveedores que se supone que puso el cuenta kilómetros a cero y que había un plan de ajuste no debería de haberse generado ninguna deuda ¿no? entonces ahora estamos viendo la forma de poder liquidar esa deuda y de poder con el nuevo presupuesto trabajar y hacer gestión yo imagino que cada vez que se habla de dinero en el ayuntamiento se se pondrá un poquito malo ¿no? estoy acostumbrado ya ya vamos que la luz ya como que no está siempre en boca en boca mía en boca de mi concejal de Hacienda lo de los medios son los que son son los que son entonces de alcalde lleva usted ya pues bueno pues casi 110 días casi entonces seguramente cantidad de eventos donde usted antes lo veía de la barrera y ahora pues le toca estar en primera fila ¿no? me refiero a los dos actos institucionales que ha habido con la policía nacional y la policía local ¿no? sí no sé pues verse allí con tanto policía tanta gente que manda impresiona ¿no? no, no le pregunto yo a usted ¿no? además usted que bueno pues tanto galón y tanta policía con muchas medallas mucho reconocimiento y ahora voy a seguir un poco ahondando en ese tema porque creo que es de vital importancia pero bueno ¿cómo está la experiencia de verse allí con tanta gente que manda? y permítanme un poquillo el coloquio bueno yo me lo tomo como lo que es yo represento a todos los vecinos y vecinas de la almadena y estoy allí por eso porque lo represento a ellos ser yo quien lo hace desde esa primera fila pues hace unos meses ni me lo hubiese planteado ¿no? ahora pues lo vivo como una experiencia enriquecedora y bueno siempre sabiendo que la policía el compromiso que tienen y el trabajo que realizan es fundamental para nosotros para el municipio ¿no? y son la imagen visible de la administración de Carlos Ciudadanos ¿no? y ahora que usted es alcalde bueno antes como ciudadano por sus conocimientos está a pie pero ahora que es alcalde se dará mucho más cuenta la cantidad de trabajo que hace la policía que no se ve muchísimo que no se ve muchísimo que no se ve muchísimo que no se ve y por eso me voy a Madrid ahora en el mes de octubre a reclamar más medios al Ministerio del Interior porque la policía local tiene los medios que tiene vuelvo a decir por las restricciones presupuestarias y por la situación económica del ayuntamiento pero la policía nacional también la tenga cuadros y somos un municipio turístico que triplicamos la población durante los meses de verano es un pilar fundamental es un pilar fundamental necesitamos policía que la gente venga se sienta segura y necesitamos medios entonces una de las reivindicaciones que voy a llevar a Madrid al Ministerio del Interior va a ser precisamente eso me imagino alcalde que cuando usted se reúne con los mandos porque claro los mandos en ese momento cuando se acerca uno pues habrá casi de lo que quieran ¿no? a lo mejor no es el momento bueno pero cuando estamos cercanos que menos que la propia policía tal vez los sindicatos le digan alcalde pida usted hombre pida usted bueno ellos son bastante prudentes en ese sentido ¿no? la policía ellos no te van a nunca hombre abiertamente no alcalde pero que tienen problemas de medios y tal pero yo en todas las juntas locales de seguridad pregunto y mucho ¿no? oye ¿cuántos coches tenemos en Belal Madena? pues tenemos durante la noche dos coches de policía al final ¿solo dos? ¿y es suficiente? bueno es que no sé qué entonces yo intuyo que pueda haber ahí pero ellos no ellos son bastante leales profesionales muy profesionales y nunca te van a admitir que que andan a cuadros pero yo lo sé porque lo ves en la calle ¿no? y porque aún así están haciendo un trabajo encomiable ¿eh? el que lo ve como policía no lo ve bueno en esto hay cosas de las que no se deben hablar claro más presencia policial lo que yo reclamo más medios para Belal Madena y sobre todo porque somos un municipio sobre todo durante el verano que triplicamos la población es decir aparte de alcalde con esa comisaría que nos hace falta el reto es mantener los niveles de seguridad superarlos que la gente venga aquí y se sienta segura vamos que eso también es un buen atractivo y un buen reclamo el día que la gente venga Belal Madena y no se sienta segura efectivamente ¿por qué la gente no viaja a países de Sudamérica o a países de Oriente Próximo o del África por la seguridad al final cuando uno va de vacaciones no quiere seguridad aparte de la calidad en los servicios y de las infraestructuras pues también quiere seguridad quiere poder ir por las zonas turísticas entonces nosotros aquí tenemos que velar por esa seguridad sí y la venta ambulante es un problema los problemas de la plaza Solimar que ha habido este verano que por cierto hemos llegado ahí es lo que quería se ha reunido usted con comerciantes se ha reunido usted con vecinos ha habido un punto de partida porque claro la costa del Sol eso no es un problema solamente de velar mal eso ocurre en todas las costas del Sol entre los que vienen a descansar y los que vienen a divertirse y tan importante es una cosa como otra ¿ha conseguido usted reunirse con todos y ponerlo de acuerdo y que cada cual ceda la parte que le corresponde y que procede? bueno estamos en reuniones es cierto que todo el verano me he estado reuniendo con vecinos y vecinas del entorno del puerto deportivo de la plaza Solimar del centro de arroyo de la miel igualmente con los empresarios de los locales de ocio de estas tres zonas y estamos intentando llegar a acuerdos porque entiendo que hay que mantener esa industria hay que mantenerla porque es fundamental pero también hay que respetar el derecho de los el conjugar hay un conflicto de intereses ya esta semana anunciamos que habíamos llegado ya a un acuerdo con los vecinos y vecinas y con los comerciantes de la plaza Solimar en los próximos días podrán anunciar algún acuerdo más en algunas otras zonas pero con los vecinos y con los comerciantes de la plaza Solimar ya hemos llegado a acuerdos para regular por ejemplo el tema no lo digo es que ellos lo llaman así los negritos no lo digo yo no soy racista ellos lo llaman así los comerciantes que son los relaciones públicas de los locales de ocio y parece que aquello está totalmente descontrolado y entonces le hemos exigido una autorregulación existe problemas también de prostitución a muy pequeña escala pero que ahora es el momento de erradicar es que alcalde donde hay gente hay vida claro efectivamente y eso existen problemas de menudeo entonces de menudeo de drogas pues entonces hemos llegado a acuerdos con ellos para que sean los propios locales de ocio los que a través de su seguridad privada controlen ciertas partes de esos problemas que todo el mundo se comprometa y luego que haya patrullas constantes de presencia policial de la policía local de la policía municipal en la plaza Solimar ahí ya hemos llegado a un acuerdo y parece que los comerciantes están por hombre es que es por el bien de todos efectivamente ahora durante los próximos días pues llegaremos a acuerdos con el resto de esta semana estaba reunido con los vecinos y vecinas del entorno del centro de arroyo de la miel que también tienen problemas de ruido también con los comerciantes de la plaza de la mezquita llevo todo el verano reuniéndome con los empresarios del puerto deportivo apenas tenga esos acuerdos cerrados pero luego tienen que cumplirlos claro es que si no lo hemos cerrado ya es porque quiero que sean acuerdos fuertes factibles que se puedan mantener en el tiempo y una vez lo tengamos listo lo diremos donde hay que decirlo y velaremos porque se cumplan en Almadena es un lugar turístico de privilegio es una ciudad muy importante y donde ocurre donde hay gente ocurren cosas alcalde la mesa del comercio también se ha celebrado también bueno usted creando muchos colectivos muchas mesas quiere que todo el mundo va a usted a llevarse a todo el mundo por delante en el buen sentido que todo el mundo apriete el botón quiero decir vamos son tiempos para que todo opinar y participar y apretemos el culillo arremar entre todos entre todos arremar en la misma dirección vamos a ver la mesa de comercio que tuvimos ayer no fue la primera hubo una primera toma de contacto en el mes de julio donde se plantearon una serie de bases de propuestas que servirían de base para las siguientes reuniones ayer tuvimos la primera mesa de comercio y es verdad que no materializamos nada porque en principio los comerciantes se quejaban de que durante muchos años no se les había escuchado entonces bueno fue un poco una terapia de grupo desahogarse con dar problemas efectivamente y bueno y ahora les he emplazado para la semana que viene para que empiece ya a poner cosas sobre el papel va a empezar a poner cosas encima de la mesa y va a empezar a planificar el año que viene lo que a comercio que al final va unido a turismo se refiere es que es todo lo mismo alcalde es que todo el mundo compra y todo el mundo vende y todos vivimos de una forma o de otra efectivamente no estamos a punto de ir pero antes de irme le ha tocado a usted hacer de hombre bueno la residencia SAR bueno sí es verdad a ver es una es privado el ayuntamiento realmente bueno lo que sí es cierto es que si ahí se crea empleo y si se consigue que sean benalmadenses o gente cercano pues importante se ha sentado usted con los dueños porque parece ser que bueno había una toma de contacto pero que se querían cerrar o algo que ha ocurrido ahí vamos a ver SAR Torre Quebrada es la residencia que tenemos en Benalmádena que tiene conveniada creo que son unas 30 plazas en total de las 200 camas que tienen creo de esas 30 plazas una parte están conveniadas con asuntos sociales del ayuntamiento de Benalmádena y otra parte con la delegación de asuntos sociales de la Junta de Andalucía es una concesión administrativa quiere decir que la parcela es municipal para equipamiento social y sobre esa parcela que se cedió en una concesión por setenta y tantos años setenta y cinco años me parece se construyó un edificio y SAR es la que la explota y en cambio paga un canon ¿vale? nosotros nos enteramos por la prensa que tienen intención de cerrar mi primera llamada al gerente y a los responsables de la empresa fue para velar para preguntar por los puestos de trabajo y para preguntar por los pacientes evidentemente ellos me cuentan que SAR tiene además cuatro geriatrías en toda la provincia de Málaga y que están tratando de ubicar a todos los pacientes por criterios de proximidad y de cercanía hombre evidentemente el que iban a ver a Almádena que ahora se lleven a su familiar a Laurín o a Málaga pues no le va a hacer mucha gracia ¿qué va a ocurrir con esto? están tratando de ubicar a los pacientes del actual SAR Torre Quebrada los puestos de trabajo ocurren exactamente igual van a ubicar a todos los trabajadores no va a haber despidos ¿pero y qué pasaría con esas instalaciones? entiendo que la empresa va a tratar de cederla a alguna otra empresa que quiera trabajar o explotar esa concesión si no lo hicieran perderían el edificio entonces el ayuntamiento lo volvería a sacar a licitación pública que la empresa siempre tiene que ser tema geriátrico efectivamente no porque además es un terreno de equipamiento social que nadie se equivoque yo escucho por ahí rumores no van a hacer un hotel para alemanes nada de nada eso es lo que es un equipamiento social y va a seguir siendo un equipamiento social mi deseo que si no lo explotan ellos lo exploten otra otra empresa y que siga funcionando y generándose empleo y riqueza generando empleo y riqueza que ellos no lo quieren explotar y que prefieren abandonarlo nosotros recuperamos ese inmovilizado ese activo ese edificio porque el lugar es un lugar muy bueno está en un sitio bastante bien comunicado y a lo mejor un sitio donde en el futuro pueda haber una peadero de Renfe o sea la situación es inmejorable entonces pues bueno decirle a los vecinos y vecinas que estén tranquilos yo he visto por ahí que hay peticiones en chains y en internet para que no se cierre es una decisión meramente empresarial si la empresa por lo que sea de las cinco geriatrías que tiene en Málaga esta ley es deficitaria y puede ser deficitaria no porque aquí no haya volumen de negocio sino porque una empresa cuanto más grande más difícil es de administrar administrar entonces pues a lo mejor determinadas parcelas cualquiera diría que viene usted de la empresa privada alcalde es verdad es cierto y eso le está haciendo bien para aplicarlo en el ayuntamiento me viene muy bien de hecho hoy todo para optimizar hoy hablaba con alguien y me decía no sé qué no sé cuándo tal digo no pero si lo hacemos de esta forma nos vamos a recuperar la emisión me decía estás pensando como como pensaría pensaría alguien de la empresa privada y no como un político que está pensando en sacar rendimiento pero porque no hay pensado a nadie que privatiza algo del ayuntamiento no 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 era una inversión que había gastado y yo pensaba en la rentabilidad que podíamos sacar para el municipio yo creo que los vecinos decían bueno pues si tienen un alcalde que se va a optimizar recursos y servicios y que le va a gozar menos y van a ser más eficientes hombre seguro puede pensar que cada céntimo de dinero público que gastemos en una inversión voy a intentar que se devuelva al ayuntamiento multiplicado por dos como mínimo pues con esa frase nos quedamos alcalde muchísimas gracias gracias a vosotros y hasta el próximo viernes desde luego aquí estaré que tengamos una buena agenda igualmente señores millón de gracias saben los viernes y se repite durante todo el fin de semana y la intención es hablar con el alcalde y que nos cuente qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se quiere hacer hasta la próxima semana que nos cuente